Gracias por ver el video. Acaba de apagar esa. ¿Puedes apagar todas? Hazlo. Demuéstranos que tienes la fuerza. Apáganos las veladoras. Demuéstralo. ¿Puedes o no puedes? En nombre de Dios, apágalas. Si es que estás aquí. ¿No te gusta la luz? Quítala. Así. ¿No te gusta la luz? Quítala completa. Quítala si no te gusta la luz. Y va la otra también, mira. ¿Ya vieron? Nada más es buscarle a un lugar el modo. Si estamos en un lugar que intentaron hacer sacro y ahora está abandonado, traigan luz y verán que... Uy. Y verán que van a despertar. ¿Tú viste algo, Dani? Estabas viendo por allá. Una sombra, ¿verdad? Y verán que ustedes al traer luz a un lugar así van a despertar todo lo que está en este lugar. Te falta una vela o ya no puedes. Esa fue la más mala. ¡Uy! ¿Oyeron? ¡Oh! ¡La veladora! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Shh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós!